En Monte Carlo siguieron cayendo hispanos y en la tierra de los reyes el chino se coronó dejando atrás a Albert Costa, Carlos Moyá y en la final a Alex Correia. En 1998 fue lejos su mejor temporada. Comenzó ganando el torneo de Oakland al australiano Richard Fronberg, el primero de siete títulos que acumuló ese año. Luego vino el abierto de Australia, el mejor resultado de Ríos en los torneos del Grand Slam. En el camino quedaron Dan Stafford, Thomas Enquist, Andrew Willey, Lionel Roux, Alberto Berazategui y en semifinales el francés Nicolás Esquiudé. El fácil triunfo de Ríos por 6-1, 6-3 y 6-2 hizo soñar a todo el país con que un chileno llegaría a la cima. Hasta claro que se encontró con el checo Peter Corda, quien de seis oportunidades le había ganado tres. O sea, no había un claro favorito. Sin embargo, cuando había que sacar las armas, Corda, quien ya había sido finalista en Roland Garros, dominó mejor la presión y se impuso a un nervioso Ríos por 6-6-2. Un fácil triunfo del checo, quien por si fuera poco, con sus saltos y acrobacias, terminó por sellar una de las derrotas más duras en la carrera del chileno. Ahora bien, Ríos se repuso rápido y en menos de dos meses se encontró de nuevo con Corda, entonces el segundo mejor tenista del mundo. En los cuartos de final de Indian Wells, el chino se tomó revancha y venció 6-4 y 6-2. Era hora de limpiar la afrenta, poner las estadísticas en su lugar y devolver las piruetas. Honorable, ¿no? En fin, el tenis de Ríos era simplemente notable y comenzaba así la cuenta regresiva para que una semana después, en Cape Biscayne, ganara el torneo a Andre Agassi y se convirtiera en el número uno del mundo. Hoy, Marcelo Ríos se opone otra vez a uno de sus verdugos históricos. Peter Corda tampoco olvida aquella final en Australia, y es que fue el único Grand Slam que ganó. Se conocen, se tienen ganas y se han burlado el uno del otro. Ríos y Corda, el chino y el pájaro loco. Todo un clásico en la carrera de Marcelo, por Deporte 13. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Deporte 13. No cabe un alma más en el gimnasio de Sócol, en Antofagasta. La expectación por ver a Peter Corda y a Marcelo Ríos es francamente impresionante. Más o menos lo mismo que ha sucedido en el inicio de esta gira que partió en Arica. Las calles estaban absolutamente repletas. Hoy en Antofagasta no es la excepción. Vamos a iniciar esta transmisión, ya vieron ustedes la nota, un poco recordando la historia de la carrera de Marcelo Ríos. Y también la de Peter Corda, otro de los protagonistas de hoy en este primer partido del Tour Final de Marcelo Ríos. Estoy precisamente con Peter Corda. Welcome to our country. We haven't heard about you practically since a year after that final in Australia in 98. You retired in 99. How have you been? ¿Cómo has estado? No hemos sabido de ti desde el año 98, desde esa final en Australia con Marcelo Ríos. Él se retiró un año después. Bueno, él dice que ha estado muy ocupado con sus tres niños, tiene tres, se dedicó dos años después, única y exclusivamente a ellos, después que se retiró. Y ahora está analizando la posibilidad de hacer otras actividades. ¿Did you ever think that you would be here in Chile in that final tour with Marcelo Ríos? ¿Alguna vez pensaste que ibas a estar en este partido, en este Tour Final con Marcelo Ríos aquí en Santiago? Perdón, en Antofagasta, en Chile. If I would have to pick the year, I would say, you know, we would have to wait maybe three, four more years. I think, you know, I hope, I always thought, you know, he had some more years on his bike, you know, he can do more damage to the other guys on the tennis court. Unfortunately, you know, his tennis life was cut short a little bit with the injury and, you know, if I can be part of his celebration, you know, to, you know, in Chile, you know, of the last days, I'm just happy and hopefully it will be a good day today. Well, we wish you luck and welcome to Auburn Country again. Thank you very much. Bueno, él dice que no, que si es que hubiera tenido que escoger el año, hubiera sido cuatro años más, porque sin duda que las lesiones mermaron la carrera de Marcelo Ríos y que le hubiera gustado verlo hacer un poco más de daño en el circuito durante un par de temporadas más. Estamos también con Marcelo, que es el protagonista de hoy. Marcelo, ¿cómo estás? Estamos en Deportes 13. ¿Cómo te ha parecido esta expectativa? Hay dos mil personas afuera, además de las seis mil, qué susto, además de las seis mil que hay acá en el estadio de Socol. ¿Qué te ha parecido la gente, la expectativa y el cariño que te han dado? Más que el cariño de hoy creo que es todo lo que ha pasado estos dos días. Ha sido espectacular el recibimiento de Narika, en Iquique, acá en Tufagasta y más que eso agradecer y ver qué pasa hoy día. Creo que lo que se va a vivir hoy día y lo que estoy viviendo nunca lo había vivido antes. ¿Con qué te parece el contexto? Porque en el fondo hay dos tenistas ahora que están tremendamente populares, que son Basu y González, pero sin embargo la gente a ti no te olvida. Te vas a fijar cuando entres a la cáncer que está lleno de carteles, Marcelo, no mueras nunca, Marcelo eres el ídolo, el número uno. O sea, realmente el cariño de la gente es impresionante. Hay uno que dice quiero ser tu abuela. Son dos cosas diferentes, yo estaba en otra época y yo, a pesar de que somos tres años de diferencia nomás, pareciera que yo soy más viejo, pero son diferentes etapas de mi vida y nada más que disfrutar y estar contento un momento estoy viendo. ¿Qué esperas del partido de hoy? Que sea lo más peleado y bonito posible y que sea una revancha de esa final de Australia que todavía la tengo en la memoria. Marcelo, vamos a implementar hoy un nuevo sistema, una sorpresa. En la pantalla de Deportes 13 van a aparecer mensajes de texto que te puede mandar la gente durante la transmisión, durante el partido. Y además vamos a sortear tres raquetas que son las mismas con las que vas a jugar tú hoy día, que es esta que tengo aquí. Si es que me sigue la cámara y que me encantaría que tú firmaras, porque es la primera que se va a ir al sorteo. Así es que desde ya le decimos a la gente que comience a llamar a los números de teléfono que van a salir en Deportes 13 a lo largo de esta transmisión. Marcelo, mucha suerte, que sea un buen partido y un buen inicio de esta gira que va a llevarte prácticamente por todo Chile. Muchas gracias y que me sigan apoyando toda mi gira. Gracias, Marcelo. Bueno, ahí estaba Peter Cordy y Marcelo Ríos. Tenemos un completo equipo de Deportes 13 cubriendo este tremendo evento. Yo invito a la gente a que lo vea porque son los últimos partidos que vamos a ver donde Marcelo Ríos va a estar jugando como tenista. Luego seguirá en relación con el tenis, pero no jugando. Así es que aprovechenlo. Estamos también con Patricio Cornejo que ya está instalado en la cancha del gimnasio de Socol. Pato. Así es, Soledad. Una locura tremenda aquí en el gimnasio Socol. En la perla del norte, en Antofagasta, para este partido. Mira, no hay escalera. No hay pasillos libres. Todo ocupado. Hay una emoción tremenda aquí por este partido entre Peter Corda y Marcelo Ríos. Una gran expectación público que ha quedado fuera del estadio mismo. Mil, mil quinientas, no sabemos exactamente. Griterío afuera. Algunos se han conformado solamente con tener la posibilidad de ver a Marcelo Ríos arribar al lugar y también al checo Peter Corda. La revancha, como decíamos, de esa final allá en el Grand Slam de Australia en el año 98, precisamente cuando Marcelo Ríos fue el número uno del mundo. Pero vamos con Rodrigo Vera que está ahí en la cancha esperando también a los protagonistas de este gran partido. Claro, esperando por los protagonistas y por un pequeño homenaje que va a tener también Marcelo Ríos. Porque como ha sido durante toda su gira durante el norte, recordemos que ya pasó por Arica, pasó por Iquique también Marcelo. Y hay que decir que, por ejemplo, ellos, como comentaba Marcelo, quieren una revancha de verdad aquello que pasó. Porque no han dejado nada al azar. De hecho, estuvieron entrenando Marcelo por la tarde, Pet Corda hoy por la mañana. Estuvieron haciendo alrededor de una hora de tenis en esta pista rápida para estar totalmente a punto para esta final. Recordemos, Pato, por ejemplo, que esta pista es una pista rápida. Es la misma que se usó en la Tortuga de Talcahuano para el partido entre Nicolás Mazú y Fernando González. Repetir también de alguna manera lo que contaba la Sole, que está lleno de carteles. Es emocionante ver, por ejemplo, que dice Eterno, número uno, cuando ya empiezan a presentar a los tenistas a Marcelo Ríos y a Pet Corda. Ya estamos en escasos minutos para que se presenten en esta cancha que está abarrotada de público. Banderas, pancartas, hay prácticamente de todo para recibir a Marcelo Río. Para este gran homenaje, para esta despedida de nuestro ídolo, de nuestro ex número uno del mundo. Y que para nosotros siempre será Marcelo Río en nuestro corazón el número uno. Por todo lo que dio para el tenis, para el prestigio del tenis chileno, para el prestigio de todo nuestro país, por todo el mundo. Ya se escuchan los aplausos. La gente está muy emocionada esperando a Petter Corda y Marcelo Río para este partido aquí en el gimnasio Zócol de Antofagasta, aquí en la Perla del Norte, como decíamos. Gran entusiasmo, gran expectativa. Esperamos una gran exhibición entre el jugador checo y Marcelo Río. Cuando ya vemos a Petter Corda, que está saliendo del camarín, muy simpático, muy amable. Ha jugado poco tenis últimamente, Pato. Vamos a estar recordando, por supuesto, la historia de Petter Corda, todos los torneos que ganó. Y ahí está el tremendo aplauso para el checo, que le quitó a Marcelo Río, el único gran plan al cual llevó a la final. Pero eso es historia. Ahora es un gran contendor el que se va a enfrentar hoy. A Marcelo Río es en el inicio de esta gira que, insisto, lo va a llevar por todo el país. Allá en Tocorlova, que precisamente en una copa de gris, con Jan Kodes, con Milan Holice. Se escucha fuerte, se escucha fuerte, ahí viene Marcelo. La entrada caótica de Marcelo Río, todo lo que le costó salir de camarines. Y la ovación de Antofagasta completa, no solamente de las 6.000 personas que están aquí en el gimnasio Foccol. También de todas las personas que están afuera todavía esperando entrar a este gimnasio. Se escuchan ustedes el recibimiento a Marcelo Río, a nuestro campeón. Muy contento estaba Marcelo Río. Estaba muy impresionado también del recibimiento que había tenido en Arica, en las calles. La verdad es que no se esperaba, no se esperaba para nada que la gente lo recordara y que lo recordara también con tanto cariño. Vamos a oír entonces el himno nacional. Gracias. La verdad es que no se esperaba, 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 no se esperaba. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Todos los carteles, Chino te queremos, gracias Chino Como ya lo conversamos con Marcelo también, hay uno que decía, quiero ser tu abuela Y por supuesto siguen los homenajes de la ciudad de Antofagasta Le están entregando las llaves de la ciudad a Marcelo Ríos Así como lo han hecho en cada una de las localidades donde ha estado mejor Nacionalidad chilena Estatuto 1.75 Peso 72 kilos Surdo Títulos ATP 18 Mejor ranking ATP, número 1 del mundo Número 1 del mundo en 1998 Y gana corda en set seguido Vamos entonces con el sorteo de las raquetas ¿A qué números tiene que llamar? Abre dos ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿El chavo tiene a la web pita? ¡Vamos! 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 Tiene el punto entonces para Peter Corda, el tenista checo, ganador de un Gran Slam De Gran Slam de Australia ¡Vamos! 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 El cato ganador de un Gran Slam Abierto de Oje de 1998 Pero no fue la única final A la que llegó Peter Corda El seis años antes, en el año 1992 Se había llegado a la final de Roland Garros Exactamente Y la perdió con Jim Currier ¡Vamos! 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 un pelotazo impresionante muy rasante por la línea por parte del checo Corda esto va en serio 40 a 15 Corda que se ríe Pato porque hace mucho tiempo que no juega tenis de manera profesional se retiró en el año 99 ha estado jugando incluso en el circuito de los seniors se intentó entrar hace un par de temporadas atrás pero ya como decía él al inicio de esta transmisión está más dedicado a sus niños tiene tres, hay una que es golfista que tiene cuatro de handicap en el golf y otro que está también dedicado al deporte así es que se ha dedicado más a sus hijos y muerto de la risa la verdad Corda por el tenis que exhibió por lo menos en este primer juego se ve muy motivado se ve muy bien hay mucho flash veíamos al inicio en la ficha de Marcelo Ríos que había ganado 18 torneos Corda ganó 10 torneos sin duda el más importante por supuesto el abierto de Australia del 98 a todos estos pasos es la misma carpeta que se utilizó en la exhibición de Fernando González y Nicolás Mazú en la tortuga de Talca bueno es un par de semanas atrás le parece que quedó mejor cuesta mejor cuesta se ve más rápida 0.30 0.40 0.40 y gana Marcelo Ríos su primer punto con su servicio Corda muy preciso Marcelo todavía que no entra en juego pero ahí va muy bien gran passing shot violento arrasante por parte de Corda le quiebra el servicio entonces a Marcelo 2-0 arriba Corda que ya tiene 36 años Pato retirado el año 99 y de las 8 veces que le tocó jugar con Marcelo cuando ambos eran profesionales siempre lo hicieron en torneos de Real envergadura nunca en torneos de las World Series siempre o fueron en Grand Slam o en Master Series los antiguos Super 9 fue a ver se enfrentaron dos veces en Quibiscayne en Roland Garros también jugaron ahí ganó Ríos el año 96 jugaron en París Santiago pongan el techo ahora aprovechen 0-15 ahí está Corda muy bien y mientras Corda juega fútbol y Marcelo lo aplaude y allá abajo están saliendo ya los mensajes de texto que usted puede enviarle a Marcelo Ríos durante este partido yo te decía que siempre habían jugado en torneos de los más importantes del circuito estuvieron en Indian Wells que fue un poco la revancha de Marcelo Ríos después de la final de Australia ahí ganó Ríos después en el año 98 bueno en Stuttgart también jugaron en París siempre se encontraron en los torneos más importantes cuatro victorias para cada uno 15 a 30 Marcelo necesita quebrar el servicio de Corda para recuperar el suyo 2-0 arriba el jugador Checo estamos repitiendo se equivoca Corda salota arrasante de Marcelo muy difícil para el espigado jugador Peter Corda un as 30-40 doble espalda doble espalda un mal momento para Corda le quiebra entonces Marcelo y la cuenta favorece al Checo Peter Corda 2-1 fuera dice que ya ya no está para eso bueno esa vez fue precisamente en Indian Wells el partido mucho después de la final de Australia Australia la ganó Corda inmediatamente después dos meses después se enfrentaron en Indian Wells en cuartos de final ganó Ríos por 6-4 y 6-2 y por supuesto Ríos le devolvió la rueda que le hizo Corda cuando le ganó esa copa en Grand Slam de Australia pero su tenis lo tiene intacto perfecto que gran punto haciendo la felicidad de todos los espectadores aquí en el gimnasio Soco de Anto Pará bueno sin duda tampoco Marcelo ya está tan esbelto como estaba hace dos temporadas atrás Fato te acuerdas que bajó mucho de peso ahora ya está bastante más recuperado no ha hecho mucho tenis tampoco últimamente a pesar de que integró como invitado el equipo de la Copa Davis en todos los entrenamientos pero no de manera competitiva así todo yo creo que ganó Ríos ojalá estaríamos todos muy contentos el público especialmente 40 a 15 entonces para Peter Korda muy simpático él para Korda en este quinto juego 3-2 entonces para el checo Peter Korda en este partido con Marcelo 191 partidos qué cantidad estaba ahí muy atento esperando esos fueron los que ganó porque perdió 93 fueron más de casi 500 partidos los que alcanzan jugar como profesional muchas más victorias por supuesto que derrotas 18 títulos así que lo acompaña solo hoy día a Marcelo Ríos su padre está en la tribuna lo vimos sí estaba por ahí Marlene Olivari también acompañando a Marcelo Ríos viendo este partido de su homenaje 15 iguales cuando la cuenta favorece a Peter Korda por 3-2 en este primer set partido al mejor de 3 con Tide Break una noche cálida ambiente cálido mucha emoción la gente feliz aquí presenciando este partido de exhibición claro está Marcelo Río no tenga la misma velocidad o la potencia de hace algunos años atrás pero el tenis perfecto y en qué momento realmente Marcelo se estaba complicando en este juego logra un hermoso primer servicio 30 iguales y otro más ancha y ancha esa devolución por parte de Peter Korda la cuenta es 3 iguales estamos aquí en la Pesla del Norte para este partido de exhibición podemos apreciar claramente aquí al lado mío tengo una de las raquetas ya firmadas por Marcelo Ríos así es que comienzo ya a llamar a esos números de teléfono que van a aparecer en la pantalla sea de un celular o de una red fija para adjudicarse una de estas 3 raquetas Ionex que son precisamente las que está usando Marcelo Ríos hoy la gente está como muy contenta muy complacida de estar presente en este partido de exhibición bueno es primera vez que Marcelo está en Antofagasta primera vez que está tan al norte y primera y última vez que lo van a poder ver jugar así es que yo creo que el público está aprovechando sin duda esta tremenda oportunidad y este tremendo regalo y yo aplaudo mucho la idea de Marcelo de haber querido hacer esta gira y de haber querido mostrar por última vez su tenis a todo un país que vivió durante tantos años con sus triunfos y que lloramos sus derrotas no le vendría mal el quebre de servicio aquí perfecto que bien esconde ese drop shot esa cortita Peter Gorda hace todo el gesto como que va a ir con un slide profundo pero finalmente opta por esa cortita que deja sin ninguna posibilidad de llegar a Marcelo Ríos 15 a 30 afuera un poco claro no no se define con la prontitud que necesitaba Marcelo para esa derecha 30 iguales esta cancha no perdona no te da mucho tiempo para cambiar de opinión o cambiar la jugada es sí o sí con lo primero y no cambiar de opinión segundo saque bien Marcelo con su revés preciso obligando a al checo a ese error pelota muy encima del cuerpo no alcanza a terminar el movimiento y se le queda en la malla punto de quiebre y se fue y se fue decíamos que era quizá el mejor momento para un quiebre servicio y es lo que ocurre el grande jogator entonces le quiebre el servicio a Peter Korda y se coloca arriba 4 a 3 en este primer set en este partido al mejor de 3 con Tyre ya comenzaron los días R-Rifles esos son los días de verías de verías esos son los pocos días de ofertas increíbles así está la cuenta entonces Ríos 4 Korda 3 en este primer set sí, sirviendo Korda que ha tenido una larga carrera su primer título lo ganó en el año 91 en New Haven en Estados Unidos donde reside ahora Peter Korda y tiene en su currículum victorias sobre grandes tenistas por ejemplo sobre Stefan Edberg y Van Lendl a quien le ganó la final en Long Island en el año 92 uno de los 10 títulos que ganó Korda sobre Sampras también tiene varias victorias ¿qué le pasó? buenísima así está ya se notaba que ya está ya muy forzado Peter Korda para llegar a esa melota aquí está la repetición Marcelo va por la línea muy rasante muy abierto no llega bien el checo y seguimos Paco y seguimos con los nombres y luchas aquí en este fue el camino Peter Korda en su carrera fue por ejemplo uno muy conocido Henri Leconte a quien eliminó en semifinales de Roland Garros en el año 92 en el año 92 Peter Korda llegó a la final de ese torneo y la perdió con Jim Curriere de los Estados Unidos Michael Stitch también fue otro del alemán fue otro de los que Korda también alguna vez perfecto perfectamente una de las jugadas regalona y que nos hizo deliberar tanto con esa jugada precisamente Marcelo Río cuando él estaba al 100% por allá por el 98 y también antes y un poquito después que lamentable lo de sus lesiones está 5 a 3 entonces Marcelo arriba en este primer set poco a poco Marcelo jugando con más soltura más prudez más profundo creándole problemas a Korda en sus devoluciones 0 a 15 corto se prepara quizá un poquito lento le faltó un poco más de explosión en ese revés 15 iguales buena este es el primer partido del club vamos a estar también si no me equivoco en Coquimbo en Rancagua una gran final en Santiago el próximo viernes ya estaremos en Coquimbo para seguir con este tour final esta gira final de Marcelo Ríos un poco más de confianza pero que no está el zapato tanto tenis que transmitimos de Marcelo oye tiene 28 años 28 años pero si imagínate que el año 98 cuando Marcelo ganó 7 títulos que fue el año lejos que más jugó ganó 82 partidos y perdió solo 17 nosotros nos transmitimos todo hace cuatro nueve años casi tres que comenzó con los problemas y con su lesión que temprano una pena tremenda porque todavía hace cosas espectaculares y eso que no ha jugado mucho este año para que ante nada hace ya bastante tiempo buena evolución muy forzado Corda error del Checo y Marcelo Ríos entonces decíamos después de tres iguales comenzó a levantar su juego apuran más la pelota y finalmente se queda con el primer set por 6 a 3 ¿cuántas veces es? todo 22 Marcelo Corda dos raquetas a 26 kilos cada uno hoy se puede saber cuánto cobra cuál es la tarifa por un Corda de la raquetas eso está en el pago total de la empresa que me contrató acá Rodrigo pregúntale que cuando viene la Copa de quién es el primer nominado ya cuando viene la Copa de el pato viene el primer nominado capitán mentira no no mentira exactamente el primer nominado él mismo dijo el primer nominado cuando viene la Copa de soy yo después vienen los demás ¿cuántos años en la Copa de bueno cuando Paquillo jugaba desde que jugaba con el pato con la palabra ahí exequible el carvajal el yogur de moda y en la cancha Ríos y Peter Corda se notan distendidos no se notan contentos los dos pero se está cumpliendo lo que dijo Corda en Camarines que ojalá fuera un partido lo más apretado posible que buena grande grande la tarde Marcelo ¿qué? espectacular ¿no? no veo fuego ceniza queda y da la buena ¿Tiene grito? Si, no vuelve a la Davis ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a uno Estamos aquí en el gimnasio Sokol de Antofagasta La Perla del Norte 15-0 Que bien se la baja Gran slide Pegadito a la huincha de la maestra A ver de Marcelo Gorda que es muy estigado Le cuesta un poquito Aquí lo vamos a ver Ahí va a estar su rodilla Llegar bien abajito Afuera Se pone presión Hace lo que se va Encima de la pelota Para esta evolución Aprovecha El empujón Se va adelante Con Tutti 15-30 30 iguales Gorda sirviendo 6-3 Marcelo En el caso Que no habrá hecho Tres niños Bueno Ahí está la puja Para afuera Para afuera Pero ahí le darán gratis En todo caso En declaraciones previas Este partido Gorda decía Que Ríos Merecía ganar Habría merecido Ganar un gran plan En su carrera Que había sido Uno de los grandes Y sin duda Que lo fue Y en Camarines También en la entrevista Previa decía Que le hubiera gustado Ser protagonista De esta gira Pero Cuatro años después Y haber disfrutado Del tenis de Río Todavía un par de temporadas Más En el circuito profesional Pero que las lesiones Se lo habían impedido Así es Él decía Que lamentaba mucho Que Marcelo Haya tenido que Dejar el tenis Competitivo Tan tempranamente Bueno Sin duda Río se exigió Mucho Pato Durante su carrera A lo mejor No tenía un físico Tan tan Desarrollado Como otras tenis Que para ellos Bueno Más fácil El esfuerzo Que significa Estar tantos años En el deporte de élite Doble falta Se dio un marito De aquí Cuarenta iguales Estadio lleno Público Quedó Fuera Del estadio Aquí en el gimnasio Socol Yo decía Los pasillos Las escaleras Todo Copado Completamente Y la gente Muy atenta Bueno Sí señor Está un poco cansado Corda ya Marcelo Lo ha estado Moviendo Lo ha estado Jugando mucho más rápido Más profundo Más angulado Y Corda Ha llegado A la primera Bien A la segunda Más o menos Y ya en la tercera Ha tenido problemas Y ha cometido errores Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez El espardo Ayer y hoy Por la mañana De Petro El hijo de Pato Rodríguez Así es Iguales Miren De la coloca También Justo en la línea Doble falta Doble falta Sí señor Ventaja para Marcelo No No está muy Muy conforme Que digamos Peter Corda Pero La ventaja Es de Marcelo Rueda El primer torneo Que ganó Marcelo Fue el de Boloña En el año 1995 Esa final Se la ganó Marcelo Filippini De Uruguay Año 95 Y el último Que ganó el chino Fue la final De Hong Kong En el año 2001 A Rainer Schuble Qué buena Un señor Corda Que Intenta Ganar La malla Marcelo Muy atento Por su parte Arriba la devolución Y Corda Ahí se va encima Marcelo Rapidito 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 Lo obliga A una volea Muy lejos De la malla Si Pato Solo Usted me da Muchos datos De la carrera Tenística De Pet Corda Pero a mí El familiar Por ejemplo Podemos decir Que su padre Lo dirigió Tecnicamente Hasta que él Cumplió Los 18 Con el señor Pero una empleada Bancaria Y hace un tiempo También Con una tenista Hay que tener Muy buena mano Para hacer eso Y Marcelo Todavía La tiene Uff Se frenó Un poco Esa pelota En ese bote Ahora No sé Si intentó Cambiar la jugada A ver Ustedes pueden ver Está Cuarenta Treinta Arriba Ahora Para aumentar Su ventaja En este Segundo set Se fue Ahora es corda Que Se pega Allí En la línea De base Una devolución Profunda Y rápida Que sorprende A Marcelo Igual Segundo Segundo saque Nuevamente Con ventaja Y arranca La devolución Un gran servicio De Marcelo Decíamos que Ha ido levantando Su nivel de fuego Jugando con mayor fuerza Muy bien Muy bien colocada Forzando al error A Peter Corra Tres a cero Arriba entonces Marcelo Río En este Segundo set Otro día Otro día Otra prueba Otra prueba que superar Por eso uso el nuevo Speed Stick 24-7 La nueva y revolucionaria Generación de desodorantes Speed Stick 24-7 Te protege las 24 horas al día Los 7 días de la semana Manteniéndote más fresco y seco que nunca Aún en las pruebas más difíciles 2.5 pulgadas de CyberShot Serie W de Sony Más megapixeles Mejor resolución Y con un clima muy cálido en este inicio de la gira de despedida De Marcelo Ríos Desde el gimnasio Zócol En Antofagasta Estábamos hablando de los torneos del primero Y el último que había ganado Marcelo Ríos El primero que ganó Fue el de New Haven En 1991 En Estados Unidos En Estados Unidos Esa final se la ganó a Goren Ibanicevic Y el último que ganó Fue el abierto de Australia En 1998 A Marcelo Ríos Después de eso Ganó Ganó Ningún torneo Incluso tuvo problemas por ahí Con un doping positivo Que se le detectó un año después En Wimbledon En el año 99 Apeló Las dos primeras apelaciones Fueron a su favor Después la tercera ya se dilató demasiado Y Gorda decide retirarse Del tenis profesional Ya con más de 30 años Por supuesto Entonces Estaba además en el epílogo De su carrera Pelotas para el segundo Bueno Servicio La engorda Que está 40 a 15 Arriba En este Cuarto game ¿Qué es lo que se llama? Bueno Ese era el Marcelo Ríos Que no se preveían hace algunos años atrás Ay, ay, ay Un cañonazo Servicio perfecto de Peter Corda El primer game de este segundo set Marcelo Ríos 3 a 1 Bueno y Ríos también que además de las Actividades donde ha formado parte Por ejemplo en Copa Davis De invitada especial en el equipo que le acaba de ganar a Japón Y entrar en el grupo mundial le ha hecho otras cosas Relacionadas con el tenis, por ejemplo estuvo comentando Con nosotros también el torneo De Dusseldorf Pato El que nuevamente ganó Chile con Fernando González y Y muy buenas críticas recibió como comentarista en su primera incursión Que fue precisamente en Deportes 13 15 a 0 Buen saque El lado regalón de Marcelo Cuando sirve al lado impar y precisamente Bien abierto sacando A sus rivales prácticamente Fuera de la cancha 30 a 0 Gran volea de Marcelo Ahí está la evolución Y Marcelo que viene entrando Siempre en movimiento 40 a 0 Ahí está entonces Nuevamente Marcelo Río ganando Su servicio sin problema Está 4-1 arriba en este segundo set Tu día Así está la cuenta 6-3-4-1 Cuando ya Marcelo vuelve a la cancha Un poco más entero Que Peter Corda Hace menos tiempo Que está jugando Que ha jugado un poco más de tenis habitualmente Marcelo Ríos Que Peter Corda Corda es 8 años mayor Que Marcelo Ríos Tiene 36 años Y ya se retiró Hace 5 Ríos en cambio Hasta el año 2003 Estuvo intentando jugar Un par de Challengers Estuvo en Las Salinas En Ecuador Afuera Afuera Muy abajo Ese golpe de Marcelo Muy Trasda De la línea De base Cosa que él Cosa que no le gusta mucho Él siempre jugaba más pegadito A la línea Del fondo del cancha Así es 30 a 0 Para Corda Segundo servicio Se demora mucho Recorda que Pensaba Que esta devolución de Marcelo Se iba larga Ahí Ahí no No se define No toma una decisión No vois Ah ¡Gracias! ¡Gracias! No. Sí, por algunos centímetros, larga esa devolución de Marcelo. Participa y gana en la trivia del Chino Ríos. Envía la palabra Chino al 1350. Responde las preguntas y participa en el sorteo de tres raquetas Yonex. Mientras más respuestas correctas, más posibilidades tienes de ganar. Cuatro dosis sirviendo, Marcelo. ¡Qué lástima! Un poquito ancha esa paralela de Marcelo Ríos. Quince a cuarenta... cero a quince, perdón. Buen peloteo. Tres cordas y Marcelo. Excelente servicio. Muchos likes. Quince iguales. Quince iguales. Quince iguales. Quince iguales. ¡Qué like! ¡Fuil en esta pelotita le hizo! ¡Ja, ja, ja! Pues este, treinta de 15... ¡Ele fue! Otro buen servicio Marcelo Marcelo que no le pega Con la violencia Quizás Pero si Le da Una muy buena Colocación Como esa Como esa Para nuestro un botón Conce y Ken Para Marcelo Río Está 5 a 2 Arriba En este segundo set Y ganó el primero por 6 a 3 Estamos con Peter Corden Jugador checo Muy simpático Él Sirviendo Si ahora nos parece simpático Porque en el 98 No le parece simpático a nadie Le falta 0 a 15 Le falta 5 a 2 A favor de Marcelo La gente muy ansiosa Se acercaban por ejemplo En el cambio de lado Marcelo a pedir la autógrafa Que le firme el relota Incluso antes que termine el partido Si en la mitad En la mitad del game Que ocurrió eso Servía 30 a 15 Y un niño Reino una autógrafa Pasado Ahí sí que no podía fallar 15 iguales 15 iguales 15 iguales Corto Reacción un poquito lenta, lo justo y necesario para cometer el error, 30 a 15, larga la evolución, primer servicio. Bueno, ya está mucho de acuerdo, 30 iguales, nada que hacer. 40 a 30. Se ve mejor la cancha que en la Tortuga de Tartagua, ¿no? Poquito mejor, ¿no? Está menos arrugada. Es que el parque y la superficie, debajo de la tortuga, era mucho mejor que la que estaba en la Tortuga. Se le gustaba a Marcelo. Bueno, toda esa devolución. Aquí sí, ustedes pueden apreciar ahí cómo se va encima de la pelota. Iguales. Donde mismo, al centro. Gracias. ¡Gracias! Ahí lo sonó, ahí lo sonó, ahí lo sonó, porque lo apuró, lo apuró, le fue muy rozante, donde le duele al checo, Marcelo. Está cansado, gorda. Ahí ya lo deja muy mal parado, y aquí ya no alcanza a reaccionar. Bueno, así estamos acá, en una fiesta, muy, muy relajado. Iguales, por dar servicio. Organismo, tres servidores. En el mismo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo pillar, Marcelo que llega, un poco apurado, sin ningún control. Se queda muy cómoda, acorda, esa volea, que parecía casi un remate. Cinco tres, y sirviendo Marcelo Río. Cristal, apuesta por Chile, y te premia con 20 millones de pesos, y las camisetas de tu equipo Cristal favorito. Infórmate en cristal.cl Necesero 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 como para repetirlo de nuevo 30 a 0 3 puntos de match para Marcelo Río 40 a 0 estamos en vivo y en directo del gimnasio Sokol de Antofagasta ahí está el tiempo lo ha dado el mando en el club para que Marcelo Río venza por 6-3 y 6-3 a Peter de la República y la ovación para Marcelo Río de las más de 6.000 personas que están en el gimnasio de Sokol en Antofagasta vamos a ver si Marcelo toma un micrófono saluda el cuatecilla y dice algunas palabras que sin duda el público está esperando lástima de toda la gente que quedó fuera de este gimnasio y que confiaron sus entradas con tanta anticipación fue mucha, demasiada totalmente desbordada la expectativa que hubo y aquí está entonces Marcelo con el micrófono vamos a ver qué dice es súper difícil realmente expresar lo que lo que siente siempre siempre he sentido el apoyo de ustedes pero sentirlo cuando no se va a retirar es mucho más bueno no se va a retirar 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 a todo el mundo, por ser chileno, por todo lo que tenga la caída, estoy muy... ¡Viva! 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 También un poquito triste por la gente que quedó afuera, pero lamentablemente así, me gustaría que todo estuviera aquí, todo el país estuviera acá vivía, pero gracias, muchas gracias, Antofagasta, siempre los voy a tener dentro de mí, muchas gracias. Bueno, ahí estaban las palabras de Marcelo, que se veía muy emocionado. ¿Pato? Sí, ahora a ver si conversamos un poco más con Marcelo, te veíamos incluso respirar hondo por ahí, porque la emoción también es muy grande, a lo mejor no disfrutabas de la manera que disfrutaste, por ejemplo, ahora el tenis. Un poquito cansado, no, hacía tiempo que no jugaba, pero contento, ¿y qué más puedo pedir con este apoyo? Es un apoyo que siempre lo he tenido, y más ahora me encantaría seguir jugando, me encantaría seguir dando alegría, pero voy a tratar de dar la alegría de otra manera a este país porque se lo merece. El chino no se va, lo están cansando, lo dicen ahora. Me encantaría, me encantaría quedarme acá, me encantaría hacer todo lo posible por seguir jugando, pero es así, tengo que parar y... pero este recuerdo lo voy a vivir toda mi vida y nunca se me va a olvidar. Pero vas a seguir ligado, incluso desfosaste por ahí que te gustaría ser capitán del equipo de Copa Davis, ¿no es una manera, por ejemplo, de estar ligado a lo que es? Yo creo que no sea capitán voy a estar ligado, creo que el país o los tenistas me necesitan, y los que vengan después también, y lo voy a hacer porque me gusta, porque sería egoísta si no llego al tenis, y porque me encanta este país. Por último, Marcelo, este es el final de tu carrera, pero el principio de una gira, viene Coquismo también ahora. No, lo que he vivido estos días es emocionante, es una cosa que nunca he vivido, y el cariño que me da la gente es realmente emocionante, y me cuesta terminar el día, me cuesta empezar otro, porque me encantaría que esto no se acabara. Muchas gracias, Marcelo. La palabra de un emocionado Marcelo Ríos, un Marcelo Ríos bastante distinto, por ejemplo, al que se le conoció en algunos momentos en el circuito, en la calidez, en la forma de hablar con la gente, ahora firmando autógrafo, esto seguramente va a terminar como vimos el otro día, lo de Mazú con González, Sole, Pato, con mucha gente tratando de acercarse, de tocar de alguna manera a Marcelo Ríos. Con una mini vuelta olímpica de Marcelo agradeciendo a todas las personas, a través de todos estos años de todos los partidos que Canal 13 ha transmitido de Marcelo, de todos los torneos que ganó 18 en total, hemos tenido la oportunidad de estar conversando con él a lo largo de los años, y sin duda que uno de los hechos que más recuerda a Marcelo Ríos fueron esas 5.000 y algo personas que estaban fuera de la moneda, el día en que fue a saludar al entonces presidente Eduardo Frey, luego de ser el número uno del mundo, nunca se me olvidan, me comentó lo increíble que le había parecido el cariño que le había expresado la gente ese día. Y por eso no me extraña, Rodrigo Pato, que Marcelo esté tan emocionado con toda la gente que lo ha salido a recibir a las calles, con las 6.000 personas y las 2.000 que quedaron afuera en el estadio de Zócol, acá en Antofagasta, con las que van a estar en Coquimbo, las que van a estar en Rancagua y por supuesto en la gran final en Santiago. No me extraña porque siempre le llamó mucho la atención a Marcelo, estas demostraciones tan masivas de cariño de la gente, a lo mejor no se sintió cómodo, no siempre se sintió tan cómodo a través de los años, pero de que lo impresionaban, lo impresionaban. Ahí están los ganadores entonces de las raquetas Yonex, son tres en total, todas firmadas por Marcelo Ríos, la primera lo hizo incluso en pantalla. Y a nosotros contentísimos de haber estado en este inicio de la gira, Pato, y con un Peter Corda que ya tiene 36 años, dispuesto a dar una fiesta y un espectáculo, y sin ánimo por supuesto de aguarle la fiesta a Marcelo, sobre todo en el inicio. No, de ninguna manera, pero yo creo que él está gratamente sorprendido, nunca pensó que la gente lo quería tanto. Vamos a ver si se puede salir, Pato, a eso, a eso, a eso, a eso no le ocurra nada. Y gratamente sorprendido, porque la gente realmente de alguna manera ha querido expresarle su cariño y su reconocimiento a todo lo que hizo por el tenis chileno por tanto tiempo. No, es increíble, sin duda el tenista más exitoso que hemos tenido, estamos muy orgullosos también de lo que está haciendo Nicolás, de lo que está haciendo Fernando, pero sin duda que fue Marcelo Ríos el primero que nos dio una emoción fuerte, una emoción grande, número uno del mundo cuando estaba Sampras, cuando estaba Corda, cuando estaba Agassi, cuando estaba Raster. Y bueno, y puedo seguir enumerando un montón de tenistas más. Pato, muchas gracias, Rodrigo, a ti en el trabajo en la cancha, por supuesto también el equipo de producción, y nos quedamos con la imagen triunfadora de Marcelo Ríos desde Antofagasta. Hasta el próximo viernes les anunciamos desde ya que estaremos en Coquimbo, con el segundo partido de esta gira Pato. Así es, buenas noches, ha sido un honor, un placer estar acá, muy feliz por la acogida a Marcelo Ríos, creo que se lo merece, de todo corazón, ha sido una noche de mucha alegría, de mucha emoción, de lágrimas también, y un Marcelo que recoge el cariño de una parte importante de nuestro querido país. Nos dejamos con las mejores imágenes desde que fue el primer partido de la gira de Marcelo Ríos por todo Chile. Nos encontramos el próximo viernes en vivo y en directo nuevamente en Deportes 13, pero esta vez va a ser desde Coquimbo, que tenga un buen fin de semana. Gracias por ver el video.